Con el fin de evitar que los municipios aledaños a Cajemes siguen siendo la vía de escape para quienes cometen algún ilícito en la localidad, los alcaldes Faustino Félix Chávez y Eusebio Miranda Guerrero acordaron trabajar mancomunados en los operativos de vigilancia sobre los puntos limítrofes a sus comunidades. Queremos establecer una coordinación, como la coordinación que traemos con las fuerzas federales y las fuerzas estatales, ver si podemos hacer unas coordinaciones con ellos también. De hecho, el concepto de mando único que está proponiendo el gobierno estatal ha cambiado de la propuesta original a lo que nosotros hemos estado como municipios diciendo. Lo que queremos más que un mando único es una mesa de coordinación, una mesa de coordinación donde cada policía, con respecto a la autonomía y la facultad de cada una, aporte lo que él tiene que aportar para que empiecen a suceder las cosas. En cuanto a los homicidios, manifestó que por fortuna es un delito que ha disminuido de manera considerable en el municipio, pero otros ilícitos, como el robo de autos, ha ido a la alza, lo que se constituye en un tema de preocupación. Hay disminución, pero es una disminución del 13%, o sea, eso no es disminución importante. Necesitamos ponernos malas pilas ahí y necesitamos que los grupos operativos que traemos, los dos BOMS que traemos, más el coordinado con el Estado, que son tres grupos que están trabajando aquí, tengan mayor vigilancia en las colonias donde están sucediendo esto. No son en los espacios comerciales, como dicen, o sea, esa es una gran mentira. Los números nos dicen que son en las colonias donde la gente llega en la noche, llega de la jornada, deja su carro afuera, no la puede guardar adentro de una cochera, y en la mañana se levanta y ya no está. Son carros del 2000, perdón, del 90 al 2000 los que están robando, la mayoría son compactos, si quieren un comercial, el Ford Escort es el más solicitado y luego el Accord Honda. El otro tema manifestó que este viernes 5 del presente, personal de Desarrollo Urbano y de Loma Paz se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para afinar detalles respecto a la obra de modernización de las calles Jalisco y Sufragio. De tal manera que una vez concluidos los trabajos de introducción de red hidráulica pluvial y sanitaria y acordar sobre alumbrado público y banquetas, la SCT iniciaría la obra de pavimentación con concreto hidráulico a más tardar el día 4 de marzo. Con imágenes y edición de Iván Lara, informó Fernando Navarro. Las noticias.